Roberto Andrés Hernández fue detenido por miembros de la Policía Nacional, acusado de agredir a su pareja la señora Miledy Concepción, quien lo acusa de agresión física y sexual. El apresado niega sea responsable de los delitos que se le imputan. Bueno, la mujer mía dice, me acusa de... Yo te puedo de violencia, pero ella me acusa que fácilmente dice que yo le hice un daño a la barriga de ella, pero eso no es así como ella lo dice. Lo sé, lo que la puso así a ella. Pero nada, ella está ahí, ella tiene que dar su testimonio, entonces pregúntale a ella que... De acuerdo con la información obtenida, la denuncia contra Hernández fue realizada el día 25 del mes pasado del año en curso. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! ¡Gracias!